Exactamente. Bueno, mi vida, antes de ir con NASA, me parece que tenés unos números para darme. Sí, récord de casos de coronavirus en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que se registraron 41.080 casos positivos de COVID-19 las últimas 24 horas y 551 muertes. Estamos en el horno, mal. Estamos en el horno, mal. La verdad que yo creí que iba a empezar a bajar un poco, que se iba a mesetar. La verdad, me asusta esto. No, no, te digo, no por mí. Les comento, mañana mi mamá se va a dar la segunda y última dosis a las 19, ahí donde era la curva Don Bosco, ahí en Santa Fe. Y yo estoy muy contento, ya me lo dijo mi vieja. Pero la verdad que me asusta. ¿Sabes por qué me asusta? Lo voy a decir. Hoy escuché a la secretaria de Deporte, Inés Arredondo, la jugadora de hockey. Una compañera, ¿viste? La verdad, una compañera. Yo hasta, yo le reconozco. El hecho de ser compañera, ya hay un 60% de positividad, ¿me entendés? Después lo otro lo podemos discutir. Pero el hecho de que sea compañera es importante. La verdad, la secretaria de Deporte le hizo la nota a Lili Jalad y no supo decir por qué se juega la Copa América. Dijo que se cambió el escenario del Olímpico, se cambió el país, porque había 400 atletas que iban a estar al mismo tiempo en el mismo lugar. Acá entraron mil periodistas y 700 jugadores. Va a haber tres o cuatro sedes. Pero a ver, imaginemos, no tenemos que ser Adrián Paenza para imaginar que cuando se juega la Copa América, y viene Brasil, y viene Chile, a ver, ¿qué va a pasar en los hoteles? ¿Qué va a pasar con Messi? ¿Qué va a pasar con... que cada uno va a ver el partido en su lugar? ¿Nadie se va a juntar a ver el partido? ¿Me entendés lo que te digo? Para nosotros no es lo mismo que hacer el sudamericano de softball. El sudamericano de fútbol, la Copa América acá de fútbol, tiene variables muy importantes. Mirá, y hoy pensaba que realmente, porque esto es una cuestión moral, si lo hubiese organizado el padre Paco, yo le digo, bueno, pongámosle, porque viste, la verdad, que es para tan fin... Pero ¿sabés lo que me molesta de todo esto? El porongueo del poder. El porongueo del poder, ¿me entendés? Que vos te sentés con la Conmebol y no podés decir, muchachos, nosotros con estos números no podemos ni hacer un té para tres personas, ni un asado para cuatro. ¿Cómo vamos a hacer la Copa América acá? Tenía la ilusión, y lo charlábamos con Ari Lijalad, que se puede hacer en Chile, Estados Unidos quería hacerla, pero ya está Messi acá, claro, dejaron pasar, Scafiero dijo, es el minuto a minuto, dejaron pasar, claro, están viniendo todos los jugadores. Ahora cuando está en todos los jugadores de Messi acá, ¿cómo le decís? No, se juega en Chile. ¿Dejá echar las pelonas? Que vengo acá, ¿me entendés lo que te digo? Y hoy, en una discusión que hacíamos por WhatsApp con unos compañeros, un compañero que es como yo, exagerado, y la verdad que a veces para que la gente entre en razón por ahí hay que zamarrearlo, ¿viste? Cuando te agarran el ataque de nervio a alguien y tenés que zamarrearlo como para que entre en razón, y a veces las exageraciones hacen entrar en razón. Mi compañero dijo, estamos como en el 78, hay muertos y seguimos jugando al fútbol. Yo sé que el escenario es distinto, no me vengan con que el escenario es distinto, que son cosas distintas, sí, 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 ya lo sé, no soy ningún p***o. Digo, a los efectos de que tomemos seriamente todo esto, no me parece tan desacertada la vinculación y esos dos escenarios planteados así, porque es más o menos lo mismo, a los efectos, sí. La verdad, que no quiero saber, llega a haber muerto, llega a haber algo, pasa algo, lo van a ver a Messi a la puerta del hotel, no quiero saber lo que va a pasar. Y la ventaja que le damos, porque nos están esperando, refregándose las manos para hacer la foto, para mandar móviles, no sé por qué damos esa ventaja. Ok, ahora Inés, te hago una consulta, recién decías que se iba a realizar acá, se trasladó la cera de Guayaquil por la situación epidemiológica acá. Como secretaria de Deportes de la Nación, ayer hubo una reunión con la Conmebol donde todo parece indicar que el gobierno argentino quiere hacer la Copa América en la Argentina. ¿No es la misma situación epidemiológica que hizo suspenderle el sudamericano que debería suspender la Copa América acá? O sea, ¿por qué esta insistencia de hacer la Copa América? Bueno, a ver, esas en realidad son definiciones que se están tomando directamente en presidencia y jefatura de gabinete. El tema con el sudamericano es que puntualmente significaba reunir en una sola competencia de dos días a 400 atletas de toda la región sudamericana. Y la verdad es que no estaba la disponibilidad, por ejemplo, para que todas las delegaciones vinieran en vuelos charteados, que eso la verdad que a la hora del traslado es una seguridad más que se quiera en términos sanitarios porque... Sí, perdón Inés, ¿400 atletas de toda la región se suspendió por la situación epidemiológica? ¿400 atletas de toda la región en el mismo momento? Sí. La Copa América implica 2.000 atletas de todo el mundo en el mismo momento acá. Sí, pero no están todos concentrados en el mismo lugar. Hay distintas sedes, hay una distribución distinta y hay todo un andamiaje de recursos detrás como para atender un montón de aspectos de las necesidades de protocolo y sanitarias que hay, digamos. O sea que vos pensás que se puede hacer igual. El evento en sí es un evento que va a ser un evento para la tele, no va a contar con público, no... O sea, en realidad tiene que ver más con todo el andamiaje productivo que tiene detrás respecto a la industria del entretenimiento y demás que a otra cosa. Ahora, ¿las autoridades del Ministerio de Salud por ahora están dando el visto bueno para que se haga? Bueno, se están haciendo todas las reuniones pertinentes para que esté todo como corresponde. Hay reuniones de todas las áreas de gobierno constantemente. Ok. Y en lo personal, Inés, en estos días, ¿qué te pasó a vos con el hecho de que se montaran operaciones de prensa directamente dirigidas en contra de tu persona, hablando de la polémica secretaria y que incluso campeones olímpicos como Curuchet y Pérez hicieran críticas por lo que vos habías contado en torno a esta imposición de no poder viajar para los atletas que iban al sudamericano? Yo la verdad que lo lamento, me parece que hay una intención de dañar a nuestro gobierno y de tergiversar la información. Y bueno, lamentablemente se están escuchando las declaraciones que se están escuchando que son tristes realmente porque en ningún momento se tuvo intención, ninguna mala intención, por el contrario. Desde el primer momento lo que buscamos fue que se pudiera cumplir con un compromiso institucional que se tuvo y que pudiese viajar la delegación completa de atletas, que son atletas que hace más de un año o un año y medio que están sin competencia, algunos y algunas, y que se están entrenando todos los días entre cuatro y seis horas para estar listos y listas para representar al país. Entonces la verdad es que nos parece importante que funcione, digamos, institucionalmente los compromisos que se asumieron. Muy bien. Inés, muchas gracias por atendernos aquí en el Destape Radio. No, por favor, Ari. Que tengas buen día. Inés Arrondo, de Secretaria de Deportes...